Bien, hola, ¿qué tal? ¿Madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque sabemos, como ya comuniqué por el canal, esa lesión de prácticamente dos semanas aproximadamente de Chamení durante el partido del Clásico. Una desgracia, la verdad, es lo que hay señores, hay que tener paciencia y ser optimistas y como captaron las imágenes de Azón, parece ser que la lesión como no fue con un golpe de Gaby durante el partido. Sabemos que Gaby va bastante fuerte durante los partidos, se puso en medio para bloquear Chamení y impactó a Gaby contra él, contra la pierna, mientras Chamení estaba haciendo un movimiento y en ese choque es cuando se hizo esa rotura o fractura, no sé qué, no rotura será o fractura, yo qué sé qué se hizo, Chamení con ese golpe de Gaby, que Gaby va como loco, va como loco, encima ya tenía en brico microfactura el señor Chamení y después de ese golpe ya se terminó de joder la cosa, ¿no? La verdad es que suena desgracia, tampoco vamos a decir que Gaby fue a lesionar a posta porque no fue así, pero claro, va tan loco, tan loco, que claro, pasan esos golpes y luego te lesionan, ¿no? Así que bueno, suena desgracia, dos semanas, es dos semanas, ojalá, dos meses, a ver qué hace Ancelotti, pondrá cosas de pivote, Camavinga, veremos.